Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar nuestro proyecto y gracias a Conocit por apoyarnos. Les comento, bueno, nuestro proyecto se llamó Producción de Contenidos para Planetarios Digitales en formato full DOM, 360 grados por 180 grados. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que hemos estado visto con muchos de nuestros compañeros aquí? Y esto se hace, este formato básicamente es circular, ahorita lo van a ver, traigo una de las cápsulas que hicimos. Y la idea es llenar todo el DOMO, por ejemplo, con la gente de Genómica que tienen sus DOMOs y están poniendo en plano. Bueno, efectivamente llenar todo el DOMO pues es una cosa difícil, se necesitan proyectores, resolución y sobre todo algo que pasar ahí. Entonces, justo no hay producción de esto en nuestro país. Voy a pasar rápidamente aquí el planteamiento de nuestro problema original del año pasado. Es que, bueno, el número de planetarios se ha ido incrementando en el país últimamente, en los últimos años. Y lo que no hay mucho es, lo voy a ir saltando más o menos rápido, lo que no hay mucho es contenido. Entonces, aquí estamos hablando que Evan Sutherland, que es la principal distribuidora de shows, no tiene ninguno de sus productores, es mexicano, y en la Full DOM Database, que es el referente principal para planetarios en contenido, del mismo modo no hay ninguna productora mexicana. Entonces, nuestra idea fue… Nosotros somos una empresa y nos dedicamos a construir planetarios. Si alguien se está pensando que nos ha ido muy bien con la venta de planetarios móviles aquí con los compañeros, pues no, porque ninguno de los que han hablado es nuestro, pero están disponibles, obviamente. Y, bueno, nuestra idea fue producir cosas para los planetarios en México con temas de interés nacional o regional o que pudieran servir para la divulgación. Entonces, bueno, lo que quisimos hacer fue tener todas las tecnologías disponibles, como son fotografías en Old Sky, que se toman con ojos de pescado, timelapse con los mismos equipos y modelos 3D y animaciones. Incluso recientemente con las cámaras GoPro sacaron unos arreglos que se usan seis cámaras para poder grabar en 4K. Entonces, se graban con las seis cámaras y luego se planchan en un solo video y luego se esferiza y luego ya se viene el domo. Entonces, todo un proceso interesante. Para todo esto conseguimos, gracias al apoyo de Conacyt, pues las cámaras, las computadoras y lo que necesitábamos luego era gente que supiera usar todo o que quisiera usar todo y que estuviera dispuesto a viajar, etcétera. Y también la cuestión fue el tiempo, tuvimos, como han estado hablando, poco tiempo para hacer esto y afortunadamente nos dio tiempo el año pasado de producir nuestras dos cápsulas, que era nuestro objetivo. El año pasado estuvimos en la apropiación de Social de la Ciencia, en ese rubro, y aparentemente fue bien tomado, ya que este año ya es un rubro aparte la producción para planetarios, lo cual nos hace muy felices. Y bueno, el año pasado hicimos una cápsula sobre la luz, ya que este es el año internacional de la luz, dura siete minutos y se las queremos ahorita presentar aquí, para obviar un poco esta presentación. Y les comento, vamos a traer también nuestro domo portátil, en algún momento del día lo vamos a empezar a instalar aquí atrás. Este, por si se estaban preguntando, no fue adquirido con recurso del Conacyt, pero sí adquirimos uno pequeño para hacer pruebas, pero no lo trajimos porque en el otro nuestro cabe más gente. Y bueno, queremos presentarles. Aquí la cosa es que se imaginen, este es el archivo que va al domo, entonces es un archivo circular, la parte de abajo es lo que está enfrente cuando está uno dentro del domo, entonces este video ustedes lo tendrían encima de sus cabezas, básicamente, y la parte de abajo sería la parte de enfrente. Pues vamos a verlo. Gracias. Antes de que empiece el guión fue, como han estado diciendo, un problema. Tiene mucha información, entonces habla un poco rápido. Para hablar de la luz, primero vamos a quitarla. Si te preguntas cuál es el origen de la luz, la respuesta es inmediata. La luz llega hasta nosotros desde el espacio exterior, procedente de las estrellas, y la estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Al igual que en otras estrellas, en el interior del Sol se producen incontables choques entre átomos de gas debido a la alta presión y temperatura a la que se encuentra el núcleo. Esto origina la liberación de enormes cantidades de energía. Mucha de esta energía se libera en forma de luz y calor, y se refleja en la hirviente superficie del Sol que se manifiestan enormes chorros y ráfagas de gas que lo rodean. Estos rayos de luz viajan por el espacio a casi 300.000 kilómetros por segundo. Esto significa que pueden llegar del Sol a la Tierra en tan solo ocho minutos y medio. Nosotros no percibimos ningún color en la luz solar, pero esta luz blanca que nos llega del Sol es en realidad la mezcla de varios colores. Este hecho lo podemos apreciar cuando la luz atraviesa un medio distinto, por ejemplo en las gotas de agua o en los cristales de hielo. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando la luz atraviesa un prisma de cristal. Ahora sabemos cómo se produce la luz en el interior de las estrellas, pero en sí, ¿qué es la luz? Originalmente se sugirió que la luz se desplazaba solo en forma de ondas electromagnéticas, que pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Pero tiempo después, se comprobó que la luz también se comportaba como un torrente de minúsculas partículas que los científicos llaman fotones. En tiempos recientes, ha aparecido una tercera idea, donde se sugiere que la luz se comporta como una soga que se mueve en línea recta y que además entrelaza el campo eléctrico con el campo magnético. Lo cierto es que la luz se dispersa en forma de onda con diferentes longitudes. Newton observó que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, éste se descompone en el espectro continuo produciendo diferentes colores. Esto es así porque la luz visible tiene distintas longitudes de onda, y cada longitud de onda corresponde a un color diferente. Pero ésta es solo la luz visible. En realidad, hay muchas otras longitudes de onda que el ser humano es incapaz de percibir. Se trata de otros tipos de radiaciones que son actualmente utilizadas en beneficio del ser humano, gracias al desarrollo tecnológico. Pero además, la energía con distintas longitudes de onda nos proporciona valiosa información sobre el universo que nos rodea. La energía con distintas longitudes de onda las ondas de radio son emitidas por grandes empresas en distintos objetos del espacio y pueden ser captadas por antenas parabólicas conocidas como radiotelescopios. Las microondas son utilizadas en las telecomunicaciones para información del clima y en los hornos donde cocinas. Por su parte, el espectro infrarrojo es utilizado por los científicos para detectar el calor que emiten los cuerpos celestes que se observan desde la Tierra, o para estudiar la Tierra desde el espacio, como la vegetación, incluso plagas. Para ti es muy útil el infrarrojo, ya que lo usas en el control remoto de tu televisión. La parte del espectro que podemos ver es relativamente pequeña, pero los colores dan información adicional acerca de la edad, temperatura y composición química de las estrellas. Las de color rojo son las menos calientes, las amarillas son de temperatura intermedia y las azules y violetas son las más calientes. El siguiente rango es el de la luz ultravioleta, que es invisible para nosotros y es considerado de alta energía. Estos rayos son los que queman tu piel en un día soleado, ayudan al estudio de la capa de ozono y dan información de jóvenes galaxias lejanas. Después están los rayos X, de muy alta energía y tan pequeños que nos pueden atravesar. Es por esto que son tan útiles para la medicina, por ejemplo, cuando nos toman una radiografía. Son producidos por objetos tan calientes como supernovas, pulsares y la corona de nuestro Sol. Por último están los de mayor energía, los rayos gamma y los rayos cósmicos, que son generados por los eventos más violentos del universo, como explosiones de grandes estrellas y la interacción de los hoyos negros con la materia. Si bien el universo se estudia principalmente por medio de los fotones que ingresan a través de un telescopio o una cámara fotográfica, también se estudia a través de las radioondas que perciben nuestras grandes antenas. Esto ha permitido que grandes científicos mexicanos contribuyan con descubrimientos. Por ejemplo, Luis Felipe Rodríguez elaboró su tesis doctoral utilizando el gran radiotelescopio de Green Bank en Virginia Occidental, USA, para demostrar la evidencia de un hoyo negro en el núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para terminar, disfrutemos un poco del espectro de luz visible de esta manera. Bueno, esta fue la cápsula sobre la luz, es una de las dos cápsulas que hicimos, este es nuestro entregable de hecho, esta cápsula está disponible de forma gratuita para cualquier planetario que nos lo solicite, se puede bajar de internet, están los originales de Domo disponibles, el audio está en 5.1, la música es original, la música se hizo con emprendedores, se usaron editores profesionales y las animaciones fueron hechas por estudiantes. Entonces también usamos el rubro de becas para llevar a cabo el proyecto. Y bueno, son dos cápsulas, la otra es sobre los cenotes de Yucatán y esa es básicamente sobre hecha con video. Y bueno, pues si hay oportunidad, como les comento, vamos a poner nuestro domo y a ver si pueden ver allí mismo la cápsula. ¿Algo más les quería comentar? Ah, sí, bueno, respecto a lo que han estado comentando mis predecesores, es justo como somos nosotros una empresa, no tenemos nosotros ni apoyo institucional, digamos, de base, ni espacio, así como para hacer una cabina de audio, que tengamos como ustedes o etcétera. Entonces sí ha sido como básico el apoyo de Conacyt, porque como todos saben, para producir lleva un costo elevado. Y bueno, queremos agradecerlo. Y bueno, queremos mostrarles por ejemplo algunas fotos. Esta… Sí, la tarjeta de video de abajo es la tarjeta original con la que viene la computadora y la de arriba es la que usamos para producir. Entonces, bueno, unos detalles. Gracias. Aquí tenemos a la gente trabajando. Por ejemplo, este es uno de los músicos que agarramos como emprendedores y los demás son estudiantes. Y este es otro emprendedor que decidimos apoyar para que nos apoyara con la edición. Este es parte del equipo. Esto es parte de cómo se juntan los videos de las GoPros para poder hacer una sola imagen esférica. Y esto todo está disponible en una página web que abrimos, también como parte de los entregables. Y aquí hay algunas muestras de cómo se estuvo pensando la página. Y bueno, nada más para mencionar rápidamente, los entregables fueron la cápsula de la luz, la cápsula de los cenotes, la página web y hacer que la página web sea visible en los dispositivos móviles. Y bueno, estos son los trailers de las cápsulas. Y aparte, bueno, tuvimos algunas cosas extras como videos en Doma 4K que están disponibles también para quien los quiera. Hicimos una cápsula audiovisual que cuenta la historia del Popol Vuh con marionetas. Esto está en la página. Y también sobre manualidades, algunos talleres que pensamos que pueden ser útiles también para quien los quiera, todo está en la página de manera gratuita. Y les agradecemos mucho su atención. Gracias. Gracias.